Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Tu Estilo MRTM con su amiga Estrellita. Bueno, pues el día de hoy les traigo este look. Es un look muy fresco, algo locochón para las chavas que nos encanta, algo atrevidón, así como con muchos colores. Ya teníamos ganas de hace tiempo de hacerlo. Y me voy a acercar a la cámara para que lo puedan apreciar. Pero antes de que lo haga, le quiero mandar saludos a dos personas. A la Reina de la Verdad número 19 y a The Rock Pants número 1, que siempre me comentan mis videos diciéndome cosas muy bonitas. Y pues les voy a dejar el link de esas personas en la caja de información para que se suscriban. Y pues muchas gracias por comentarme, ¿no? Y bueno, pues otra cosa. En mis labios llevo el labial de Wet n Wild. Es el número 901B, que se mira así. Es un color como rosa mate, muy bonito. Este, muy bonito. Solamente velo. Voy a remarcar un poquito más. Y voy a acercar a la cámara para que lo puedan apreciar, junto con el look. Muy bonito me quedó. Utilicé, creo que cuatro colores. Todo lo voy a dejar en la caja de información, que es lo que utilicé. También fotos y todo, como siempre. Y bueno, pues chicas, nos estamos viendo hasta el próximo tutorial. Bye. No me digas que ahora quieres regresar Y juras que te arrepientes, que puedes cambiar. Yo te busqué. Y sonriendo dijiste, no voy a volver. No me digas que todo va a ser como ayer. Cuando prometes, me cumples, te conozco bien. No te sorprendas si no entiendes la situación. Es mejor que te acostumbres, se pondrá peor. Yo te daré la solución. Para que nadie salga herido. No digas lo siento. Cuando los dos sabemos, solo estás mintiendo. Engañando al corazón. Nos dolerá por un momento. No digas lo siento. Y así estaremos mejor. No pretendas que todo vuelva a ser igual. No soy el mismo de antes, lo vas a notar. No te ilusiones pensando en lo que pudo ser. El tiempo lo cura todo. Vamos a estar bien. Yo te daré la solución. Para que nadie salga herido. No digas lo siento. Cuando los dos sabemos, solo estás mintiendo. Engañando al corazón. Nos dolerá por un momento. No digas lo siento. Así estaremos mejor. Y así creamos que podemos arreglarlo. Nos damos cuenta que las palabras fueron en vano. No digas lo siento. Cuando los dos sabemos, solo estás mintiendo. Engañando al corazón. Nos dolerá por un momento. No digas lo siento. Así estaremos mejor. No digas lo siento. Así estaremos mejor. Así estaremos mejor. Y ya por último solamente pongo un rubor y voy a colocar este rosa que viene aquí solamente un poco en mis mejillas que yo ya lo coloque y listo. Espero que les guste el tutorial y nos vemos hasta el próximo video. Y ya para acabar voy a utilizar este color de BH Cosmetics que viene así en la paletita es el primero de la esquina solamente en mi manzanita de mis mejillas. Yo ya coloque el color y bueno pues chicas espero que les haya gustado este tutorial y nos vemos hasta la próxima. Bye. No digas lo siento, así estaremos mejor. No digas lo siento, así estaremos mejor.